Hola Marzipan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bueno, esta es la última parte del video y estamos checando que hay varias muñequitas bootlegs súper bonitas. Están inspiradas en las mejores películas de Disney y checando por aquí encontramos a varios guardias del juego del calamar. Me llamaron muchísimo la atención porque están súper bien hechos y parece que también tiene luz. Con nosotros el animatrónico de Valora, es una bailarina que incentiva a bailar con su música. Y caminando encontramos a varios locales con playeras súper padres. Seguimos recorriendo los puestos del tianguis. Estamos en otro puesto con peluches de personajes súper famosos y muy conocidos. De tanto animatrónico bootlegs súper padre que estamos viendo, creo que ya me gustaron. Y a ti Marzipan, ¿cuál peluche te gustó más? A mí, pues yo pienso que todos. Ah mira, un perrito de vaquita, se ve muy chistoso. Y mira Marzipan, encontré unos labiales, hasta me estuvieron pintando la mano para ver cómo se veía. Ahora sí Marzipan, te voy a mostrar lo que compramos. Lo primero, una maquetita de Among Us. También encontramos un set de ropita para muñecas. Tiene diferentes atuendos y se ve súper genial. Unas calcetas por aquello de que luego hace frío. No puede faltar el zombie de Capitán América. Unos muy padres platos. Y sí, nos llevamos al espectacular Valora y a otros más animatrónicos. Encontramos también a Baby Bonnie y a Baby Chica. Y claro, a la súper especial Clonbebe. Y bueno Marzipan, espero te haya súper encantado el video. Recuerda, te quiero un mil y me encaréjate de soñar.